¿Y qué le parece el café? Me encantó, muchas gracias. Me alegro mucho. Serían mil pesos. Excelente. ¿Esto es todo el café? Perfecto. Y esto es para vos. Es un montón. Ahí le traigo el vuelco. No, no, no. Es para vos, es la propina. Te lo mereces por el excelente servicio. Muchas gracias. Espera. ¿Dónde vas? Dame el dinero. Todo. Pero esta es la propina. Es mucho dinero para un ser limpiado como vos. Pero es lo que me corresponde. Anda a lavar y limpiamos vasos, por favor. ¿Todo bien, señor? Sí. Excelente. Lo único que necesito es que limpies un poco la mesa. Que acá se mojó. Perfecto. Ahora lo llamamos. No. No lo vas a llamar como su. Porque si vos sos capaz de sacarle la propina que le corresponde, también sos capaz de hacer el mismo trabajo que él. Te voy a dar dos opciones. O le devolvés la propina, o lo limpiás todo vos. Está bien. Después se la devuelvo. No. Ahora. Adelante mío se la devolvés. Esteban. Hola. Acá tenés la propina. Es lo que te corresponde. Gracias.